No ha cesado la ola de violencia en la ciudad, pero los creyentes de la fe se decidieron y unieron sus fuerzas espirituales para acercar a toda una comunidad al mejor proceso de paz que contribuirá en la restauración de corazones heridos. Nace de un dolor, pero también de una esperanza y de una convicción. El dolor por los homicidios que hemos venido padeciendo hace un tiempo, en los últimos meses en Barranca Bermeja, pero también en otros lugares del Magdalena Medio. Nace de una esperanza, la esperanza de que esto puede ser transformado y puede ser sobrepasado, cambiar esta dinámica que ahora nos está afectando tanto y la convicción de que lo podemos hacer los barranqueños. Esta unidad pastoral entre la Iglesia Católica y Cristiana es la muestra que la Bella Hija del Sol es territorio fértil, compasivo y con mucha resiliencia. Aquí hay un potencial de valor humano, de valores, de fe, de esperanza, de dignidad, de trabajo honrado, de buena vecindad, de solidaridad, de hermandad, de fraternidad, que hay que avivar y que con ese potencial no solo vamos a salir al paso a esta situación de los homicidios, sino que vamos a ir más allá al tema de superar la violencia, como ya se ha hecho en otros momentos. La construcción de nuevos procesos y mesas de trabajo permitirá no solo abordar la crisis de violencia, sino que ayudará en la implementación de oportunidades para quienes han accionado las armas en contra de la población civil. Y de consolidar una Barranca Bermeja unida en los propósitos de la buena vecindad, del desarrollo integral sostenible, en los propósitos de la construcción de una región en donde todos cabemos a pesar de la diversidad. Un propósito de recuperar la esperanza fue el motivo más claro que tuvo este llamamiento por la paz desarrollado en la Polideportiva del Barrio primero de mayo.